¿Cómo se puede conducir embarcaciones deportivas ajenas? Voy a hablar ahora de una de las cuestiones que a diario se suscitan. Y es si podemos conducir embarcaciones deportivas ajenas. La respuesta es sí. Podemos hacerlo, siempre y cuando contemos con autorización del propietario. Ahora, ¿cómo hace el propietario para autorizarnos a conducir su embarcación? Bueno, debe gestionar esta autorización ante prefectura. Para ello debe concurrir con la documentación personal de la lancha, llenar un formulario y posteriormente determinar por cuánto tiempo la autoriza, que puede ser por un determinado tiempo o bien en forma permanente. Una vez que se otorga esta autorización, que es en el momento, ya se puede conducir la embarcación deportiva ajena. Recomendamos navegar con los papeles en regla y evitar inconvenientes. Muchas gracias.